Muy buenas gente, soy Zog y estamos en Borderland 3. Vamos a continuar la campaña donde la habíamos dejado. Que por cierto tenemos... Tenemos... Mañana os lo digo, ¿vale? Tenemos... Joder, ¿cómo se llama esto? Tenemos unas llaves, ¿vale? Tenemos unas llaves gracias a un... Gracias a un chico que nos dio un código, ¿vale? Unos códigos que dan por el Twitter de Gearbox. Te dan unas llaves, ¿vale? Y con estas llaves podemos abrir uno de estos cofres. A ver qué nos dan. Es una legendaria, ¿no? Es una épica. A ver, que no veo... ¿Por qué no veo bien los stats? Esto es un poco mi arreal, ¿no? Vale, a ver. Ojo, ¿eh? Podría cambiar la legendaria por la épica esta. Y esto es lo mismo. A ver, pillo las dos. Y molan un montón, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Podría cambiar... Así que no tengo cuatro. Si tuviese cuatro sería la pollísima. ¿A qué nivel se desbloquea esto? Bueno, eh... Podríamos quitar la sniper, ¿eh? Quitamos la sniper y metemos una de estas. Una épica de estas. Vale, esta no sé dónde la ha sacado. Estas, eso. Vale, hacen menos daño, claro, en comparación. Claro, en comparación sí. Vale, teníamos... Es que esta es de rayos, ¿eh? No me gustaría cambiarla. Quizás podríamos cambiar esta y poner esta que es de fuego. O sea, que tiene el elemento de fuego. Hace menos daño estas... Encima tiene daño por golpe crítico un 21%. La cadencia... Aumenta el daño cuanto más se dispara. Cadencia de fuego 21. Radio de dispersión. Dos de munición por disparo. Vale, no, no. No me las quedo. No me las quedo. Las vendemos. Me quedaré con la legendaria, de momento. Con la escopeta épica esta que es muy buena. Y con la sniper más que nada porque... Bueno, para tener algo de rango... Coño, que hay más cosas. Espera, 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 Manuel. Vale, la capacidad es inferior. Pero la velocidad... Coño, es muy rápido, ¿eh? Es muy rápido. Vale, me lo cambio. Y este es todo lo contrario. Tiene mucho escudo, pero tarda más. Prefiero que sea más rápido. Aparte que el que hemos puesto también tiene resistencia al rayo, si no me equivoco, ¿no? Sí. Por lo tanto, mejor que nada es... Uh, tenemos un legendario. Vale. Vale, este es mucho mejor que el otro y encima tiene resistencia a la mierda. Eh, eh, relájate, tranquilo. Y encima tiene resistencia a... ¿Cómo se llama esta? La mierda... Corrupción. No, ahora no me acuerdo. Vamos a pillar este. O sea, lo equipamos, mejor dicho. Y esto... Más dos, más dos. Tiene 10% de dispersión, más ocho de daño, más ocho de daño con... O sea, del no sé qué. Vale, vamos a pillar este. ¿Lo puedo equipar ya? Porque si lo puedo equipar... Sí, lo vamos a poner, eh. Lo vamos a poner. No sé de los dos cuál es mejor, pero... ¿Por qué no puedo? Necesito... Ha empezado a llover, ¿no? Vale. Pues nada. Lo vendemos. Vamos al señor este. Bueno, no lo voy a vender. Bueno, sí. Es que ha empezado a llover. Esto no me lo voy a poner en la puta vida, ¿no? Seguramente. Hasta dentro de muy mucho. Porque supongo que es una habilidad de aquí. ¿Dónde pone el nombre? Vale. Acechador, sin rastro, segundas intenciones. Ah, pues, ¿no? No tengo ni idea por qué no puedo ponérmelo. Bueno, de momento vendemos lo otro. Lo vendemos aquí, ¿no? Oye, va a llevar con de FPS. Me he pasado. Es impresado. No, las vendo todas. Las vendo todas porque... Es que es tontería, eh. De verdad. Es tontería. O sea, de momento tenemos muchas mejores armas. O sea, guardadme todo esto. Esta quizás por la corrupción... O sea, por el corrosivo. Pero nada. Lo vendemos. Va. Lo vendo, lo vendo todo. El escudo. El que tengo ahora me gusta más, ¿eh? El que tengo ahora me gusta más. Y esta no lo puedo vender porque es para una misión. Esto lo puedo vender ya. Vale. Pues estamos vacíos, ¿eh? Vale. El otro día mejoré... Bueno, eh... ¿Qué le pasa a ese señor? El otro día estuve... Haciendo misiones secundarias, ¿vale? Estuve completando el mapa. Y... Y eso. Qué bien. Quiero decir... Como ya sé viajar, ya puedo hacerlo. Vale, aquí hay algo, ¿no? Hola. Un nuevo fragmento de la llave. Sí. Solo con cogerlo ya me entran sudores. Bueno, será también por los... Burritas de marca blanca de Marcus. Por si te lo estabas preguntando, esa llave de la cámara no está completa. La razón por la que los eridianos dividieron las llaves en fragmentos es todo un misterio. Pero la llave de Pandora tiene tres partes. Pero bueno, por algo se empieza. Deberías volver con Lilith. Seguro que ella y Maya tienen que ponerse al día. O lo que sea que haga la gente con vida social. Yo paso de eso. A mí ponme una sala esterilizada con instrumentos cirúrgicos y soy feliz. Ok, entonces... Supongo que nos iremos a otro planeta, ¿eh? Creo que ya hemos terminado con el anterior, con Atenas. Puesto. Hiper mega fuerte. Wow. Vale ya. Claro, ¿las sirenas se nacen o se hacen? ¿Qué tal, colega? Maya dice que les diste la del pulpo. Por supuesto. Le mandamos mucha peña a la muerte. ¿Mucha peña? Di que sí. Ojo, eh. En fin, un fragmento menos. Quedan dos. Vale, ¿qué está pasando, Lilith? ¿Por qué Maliguan está en Atenas? ¿Por qué han tenido nuestro fragmento oculto durante generaciones? ¿Cómo lo han descubierto? No estoy segura, pero los Calypso parecen conocer mejor las cámaras que nosotros, incluida Tannis. Sabían lo del mapa de la cámara. Tal vez le dijeron a Maliguan que invadiera Atenas. Afirman ir tras algo llamado la Gran Cámara. Y la Cámara de Promicia formará parte de su plan. Tenemos que llegar allí antes. Eso está hecho, Halcón de Fuego. Ya no sé si deberían volver a llamarme así. A ver. Vaya conversación más insulsa, ¿no? Qué pesado en el bigote de batalla, de verdad. Katagawa tiene un láser en un asteroide que apunta al cuartel general de Atlas y amenaza con freírme, si no me rindo. Me estoy volviendo loco. Loco, te digo. Y Cero dice que un fragmento de la llave de la cámara está dándole energía al láser, así que... Entendido, nos ocuparemos de ello. Así me gusta. Es que tanto palique para... Para tan, no sé, para... Ay, ayuda a Riz con lo del láser, busca cámaras. Ok. Espero que Riz sepa lo que está haciendo. Lilith dice que es uno de los nuestros, pero los hombres con bigote no son de fiar. Lo dice la ciencia, ¿no yo? Dice la ciencia, dice. Vale, a ver, vamos a ponernos el punto este que tenemos. Un apoyo lo voy a poner por aquí. Estaba pensado... Vale, nada, nada, nada. Es que no sé si ponerme este porque aquí este está súper guay, ¿vale? Aumenta el daño con armas y la adoración de la habilidad de Flak. ¿Vale? Esto se combina súper bien ahora mismo con la habilidad de esta, ¿eh? Pero bueno, seguiremos por aquí por el tema de la regeneración de salud. Ahora tendremos un... Un 0,6 mientras estemos en movimiento. Y reducción un 12,3. Vale. Y si estamos quietos, un porrón de daño. Esto es para meter... Bueno, ni pedazos. Apoya. Vale. Vale, por aquí tenemos una misión. La cogeré. Aunque no la haré ahora, evidentemente. Bien. No. Aquí me pierdo cosas del lore. Me acaba... Eva, 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 Eva. Que sí. Sí, 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 sí. Ahora vamos, ahora vamos. Ahora vamos. Tengo... Tengo, tengo, tengo... Tengo de todo. Tengo 247 puntos de estos. Podríamos mirarse ahí algo chulo para comprar, ¿no? En el señor este que vive aquí abajo. ¿Sabéis qué os digo? Munición. Voy full. ¿Cómo bajar? Por aquí. Vale. Por aquí podríamos ir al... A este señor. Vale. Estos solo son armas, ¿no? Que venden con mierdas de estas. Vale. Vaya tela. Ah, no. Esto no es nada. Vale. Y este señor vende cositas chulas. Pero en plan de cosmético. A ver si me llega para alguna chula. Hostia, esta me mola un montón, ¿eh? Aunque esta es súper meme, ¿eh? La del caballo también es muy guapa. Esta me queda guay, ¿eh? Por eso. Si hubiese una con sombrero, me gustaría mucho, mucho más. Esta es muy chula inversión. Sí que es verdad. Es muy... El dog dog, ¿eh? A ver. No, son muy... Hombre, esta mola. La de neón me ha gustado, ¿eh? Ciclista. Ciclista. Me ha pillado. Esta. Sueños de neón. Tengo 270, ¿no? No tengo 270. Me pillaré esa, ¿eh? Me ha gustado mucho. Aparte que le pega, ¿no? Así en plan... No sé. Yo lo veo muy siniestro a este señor. Al señor robot. Vale, tenemos otra llave. ¿Puedo abrir los cofres que me dé la gana? ¿Puedo abrir los cofres que me dé la gana? No sé si guardarme... De momento me guardaré la cámara. Uy, la cámara. Me guardaré la llave por si sirven para otras cosas. ¿Vale? ¿Y no hemos mejorado nada? No. Ok. Pues venga. Vamos a viajar a... ¿A dónde? Que desactivemos el láser orbital para quitarse encima. ¿Y esto dónde está? Ve a Meridio, Metrópolis. ¿Y dónde está eso? ¿Esto es aquí, en serio? ¿Meridio? Pero no tendría que... Ve a Meridio. Es que ¿por qué voy a tener... Más travel? Ya. Esto no sirve para nada. Más que para ver... Ve a Meridio. Prometeo. Ah, vale. Pues nada, vamos a Prometeo de nuevo otra vez. Ok. ¿Dónde está? No lo pone. Pues nada, viajamos aquí mismo. Viajamos aquí y ahora vemos a dónde tenemos que ir. Qué pesado es con lo de Aslan. Con lo de Aslan, ¿no? Son un poquito plastas esta gente. Pues... Pereza de hombre. Vamos a la plataforma 7. Vale, Maliguan tiene el láser bien protegido. Con esa cápsula de descenso es imposible atravesar la seguridad. Pero... Tengo una nave de Atlas que es el Nova Max y tiene camuflaje. Mi plan consiste en volar hasta la plataforma orbital y acabar con ese láser antes de que Katagawa se cosque. Vale, porque tengo marcada esta zona. Porque le he dado sin querer, ¿no? Ok. Una cosa. El otro día me di cuenta de que no se marcaba lo que yo seleccionaba. Es curioso. Vale. Iba a decir otra cosa también. Ah, que... Sí que el rendimiento es flojo. Ay, guau. Tenéis un fragmento. ¿Estáis creando vuestra propia llave? ¡Qué divertido! ¿Sabes lo que hemos conseguido nosotros? A ver. Una oleada de seguidores insaciables que van por la galaxia matando en nuestro nombre. Ya. Un consejito. Si quieres darnos alcance, te convendría dedicar más tiempo a reclutar y menos a sacarle brillo a tu arma. Eso sí es estrategia de la buena. ¡Hondo! Mira, otros mil bandidos han jurado dar su vida por mí mientras hablábamos. Y menos mal, porque tengo hambre. Otros mil bandidos, dice. La madre que la parió. Lo que iba a decir, que... Pero sobre todo se nota porque estoy grabando y haciendo stream a la vez. Porque yo jugando solo me vale puta madre. Vale, pillamos. Uh, este mola, eh. Vale, sobre todo pillamos para vender, eh. Porque así... De la mayoría de cosas ahora mismo no nos vale porque tenemos bastante buen equipo. Esto es aquí, ¿no? En principio. Sí. Aquí hay otro sitio para ir, pero bueno, no vamos a ir. Este mapa ni lo he completado. ¿Tendría que completarlo? Solo he completado... Bueno, estoy completando el primero, Pandora. Aunque se me ha bugueado una misión, así que no podré completarlo al 100%. De puta madre. Tendré que mirar a ver si se puede hacer de alguna manera... Reiniciar la cuesta. A ver si... Camuflaje de primera, eh, amigo. Tomas por culo. Tú y tu camuflaje. ¡Ris! ¡Láser! Es de Austin Powers, eh, por si alguien no lo ha pillado. Maliguan absorba Atlas. Ah, y puedes traerte a cero. Seguro que le interesa. Antes muerto. Que sencillo. Que darle Atlas al caraculo corporativo ese. Vale, cambio de planes. Pirlamos una lanzadera de Maliguan con protocolos de seguridad. Esto será útil. Vale. ¿La coges? Gracias. La llave víbora de Atlas es el Nova más en dispositivos de hackeo remoto. Vamos a usarla para robar una lanzadera. Ya. Sí, pero... ¿A qué viene esa cabellera facial? ¿Es un método de apareamiento? ¿O es para asustar a los depredadores? Céntrate. Busca una lanzadera de Maliguan y métele la llave víbora. Yo me ocuparé del resto. ¿Qué viene esa cabellera facial? Pero es que es absurdo, ¿no? Vale. Vamos a probar la llave víbora. Va en la casa. Si quieres entrar en un sitio donde no eres bienvenido... Sí. Una cosita. ¿Para qué sirve el recargar? Porque mete unas leches a veces. Dija que te pasa daño. Es que no sé. ¿Os habéis fijado que cuando... Se está aquí y se sale. ¿Alguien la choca? ¿Nadie? No. Vale, vale. A ver, avísame cuando quites. Bien. Es que vaya leches metemos, ¿eh? Ok. Escudo. ¿Lo cogemos? Eh... Para venderlo, ¿no? ¿Dónde es? Aquí. Vale. A ver si hay algo por acá. Bueno, solo habrá munición. Pero bueno, si conseguimos pastuki también nos viene bien. Otra forma de conseguir monedas de las lilas es jugando a la estragaperra. Que no lo he hecho, pero bueno, es otra opción. Y otra cosa será con las... Con unas cosas que se llaman... A ver si lo veo y os lo digo. ¿Esto? No. Eh... Esto. Las escrituras seridianas. Pero todavía no puedo. Me parece que faltará algún objeto para hacer algo. Más adelante, seguramente, ¿eh? Vale, más pastuki. Que necesitamos mucho. Ahora no recuerdo cuánto, pero necesito un montón para mejorar la... La siguiente bolsa. Que es mi objetivo principal. Pozo celeste. He llegado, Riz. Hostia, ¿ha funcionado? ¡Quiero decir, claro que sí! Y sin mortesferas a la vista. ¿Acabas de decir mortesferas? Sí. Nada, nada. Según cero, el fragmento de la llave de la cámara está dándole energía al láser. Tenemos que encontrar la sala de control. Ve a la puerta principal. No hay mortesferas. Pa. ¿Qué son mortesferas, hijo puta? Verás tú. Nos van a follar el culo por no saber... Mira, 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 mira. Aquí tenemos para vender. Vamos a vender lo que tenemos. 16, ¿eh? Esta me la guardo por si acaso. No puedo, vale. Bueno, esta me la dejo para cuando subamos de nivel a ver si es mejor que la nuestra. Y dices, oye, Doc, ¿podrías comprobarlo y así la vendes o no? Sí. Pero prefiero esperarme. Yo soy así. Pues venga, nos vamos. Vamos a reventar, señores. Ojo, que nos revienten. Pero en principio es reventar, ¿eh? Y también... Se va como cargando y luego pegamos un tiro de la hostia. Ah, qué bien. He venido por aquí por si había algo, pero he visto que solo hay esta mierda. Hay un cofre, pero no puedo abrirlo, ¿eh? O es por... Yo sé que tengo fuego y poco más. Sí, tampoco. No es por nada de eso. Vale, vamos a llegar, ¿eh? Perfecto, así no tenemos que dar toda la vuelta. Mola un montón este planeta, ¿no? Gravedad cero. Siempre. Buenas. Vale, bien. Uy, no lo ha matado, ¿no? Pero bueno, la mata mi mono. Espera. Esto puede estar curioso, ¿eh? De hecho, hay algo arriba, ¿lo veis? Tenemos una de los registros estos. Esto es lo que nos dijo ayer el... Ah, por aquí no puedo entrar. Mierda. Uy, no me acuerdo de su nombre, ¿cómo se llamaba? ¡No! Vale. Pero, ¿cómo coño? Es que está arriba, pero no sé. No, y aquí no es. Espera, espera, espera. ¡Ah, conchudo! Sube. ¡Hijo de puta! No te caigas, coño. Vale, bien. No hay ninguna rejilla para colarse. No. Si no consigo abrirlo, pasamos, ¿eh? Pero... Por la ventana no puedo, ¿no? Vale, a lo mejor hay otro sitio. Desde otro sitio nos podemos meter, ¿eh? Sí, sí, mira. Si veis el mapa, tiene pinta de que hay otro caminillo por allí. En algún lugar. En algún lugar de la mancha. Vale. Ok. Y de hecho puede ser... Ese camino de aquí. Este que vemos. Vale. Uy, un señor volando, ¿no? Hola. Lo malo de este arma es que no tiene elemento. O sea, de la legendaria esta. Uy, me quieren hacer daño, ¿eh? Vale, bien. Vamos a cambiar la escopeta. Vale. De todo. He pensado unas últimas palabras. Ok. Uy, qué mal, ¿no? Vale, bien. No hay nada, no hay munición. Y a veces se queda como flotando y creo que me ayuda a disparar. Tiene cosillas. Tiene sus cositas, ¿eh? Es que no sé. Está muy bien esta legendaria, la verdad. Ojalá que... Ojalá pillase otra. Ahora que sabemos el truco de conseguir legendarias. O sea, épicas. No, legendarias, coño. Épicos lilas. No hay nada, caca. Vale. Podría ir por aquí y desde aquí subir. No, espera. Tendría que tirar de mapa, ¿eh? Para verlo bien. Pero me parece que nos vamos a comer un... Apoya. Yo voy... Ya sé que al principio solo dan munición. Pero tengo... Mi duda es si también dinero. Si es dinero me interesa. Si no, estoy haciendo el desgraciado. Siempre. Porque luego nunca me acuerdo. Mira, ¿veis? Las cajitas estas pequeñas sí que sé que tiran pasta. Mira, una... Tal. A lo mejor hay una probabilidad entre muy pocas de que... ¿Qué haces, señor? ¿Qué haces? Ay, coño. Pensé que era mi mono. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está flipando el mono. ¿Veis? Pastuki. Vale. Por aquí tenemos esto, ¿eh? Este camino solo es para recoger eso. Vale. Como estamos en sitio cerrado... Pillamos las copetas. Que si hay poco rango siempre es mejor. Vale. Hemos abierto... Lo que comunica esto con esto. Perfecto. No seré yo hackerman, ¿no? Bueno, es puta mierda, pero... Se puede vender. Este es el que da dinero. ¿Veis? Vale. Y nos falta... Esto. Después de encontrar la cámara, toda la fama resultante... Bueno, se me subió a la cabeza. A ver, un momento. ¿Cuántas tiene este? Desafíos... ¿Tres? Vale. Tiene tres. Ok. Siempre son tres. Está muy petado, ¿eh? El pavo ese. Siempre tiene unas historias que flipas. Vaya. Parece que hay seguridad ahí delante. Acaba tú con ellos. Sí, sí. No te preocupes. Me aseguraré de que no pidan refuerzos. Vaya hostia, ¿eh? Oh, ¿qué dices? Bueno, le vamos a disparar mejor al enano, ¿no? ¿O qué? ¿Por aquí hay alguien? Vaya que sí, ¿no? Eso ha hecho daño, ¿eh? ¿Dónde está el enano cabezón? Vaya aquí, señor. Que se vayan jodiendo con eso. Vamos a ir con la escopeta. Le hemos reventado mientras nos ibas a... Me ibas a tirar algo, ¿verdad, hijo de puta? Ahora me ha tirado algo, ¿sí? ¡Oh! ¡Ay, no he llegado! Coño, de su puta madre. A ver, enano. A mí también. ¡Venga, peta! A ver... Uy, no, este no. A ver, niño cabezón. No, Lisa. Madre mía, me he tenido que... ¿Qué queda? ¿Un enano, coño? Están duros, ¿eh? Los desgraciados. No sé si es que me saca el level. Sí. Al baño de sangre. Espera, espera. Señor, no se ponga nervioso. Vale, ahí, por la espaldita, que te gusta. ¿Bajas? Bueno, se pone tontito. A ver, si no quieres bajarte, bajo yo. Derrota la seguridad. Joder, ¿más? ¿Dónde? Vale, ahí viene uno. ¡Ey! Vale, cargamos. Vale, ahí, ahí. Por la espaldita, que le gusta, que le gusta. Hay que darle la bola a esta, creo. En general. O sea, en... En concreto. Un momentito que me pica la nariz de la heroína. Bueno, la heroína se pincha, ¿no? ¿Vas a morir hoy o mañana? Perfecto. Cogemos esta. ¿Quién queda? Uy, dos juntitos. ¿Qué pasa? ¡Oh, ha salido volando! ¿A dónde va usted, señor? Qué tierno, eh. Vale. ¿Me darán munición? No. Ok. Falta uno, ¿no? Lo que le acabo de tirar es... Revienta, eh. Señor, eso está un poco pesado, ¿no? Vale. Te quedas aquí. Vale. Después de meter la llave víbora en la consola, podré sortear el sistema y localizar el fragmento. Ok. Vale. Nosotros vamos pillando todo lo que podamos. Vale, eso está aquí. No sé si darle ya. Vale, damos. Vale. Qué... Qué floja, ¿no? La voz. ¿Se escuchaba? El fragmento no está lejos. Voy a abrir esa puerta. Hay refuerzos al otro lado, así que no estaría mal ponerse a cubierto y tenderles una emboscada. Vale. Ok. O sea, que viene más gente. Sí, más gente. ¿Por dónde? Aquí vienen. Ahora hay que entrar en la base y meter la llave víbora en la consola. Vale, por allá, ¿no? Así que podré entrar en el sistema y localizar la sala de control del láser. ¡Ojo, ojo, ojo! Este está... Está súper dones, ¿eh? Vale, bien. ¡Wow, wow, wow! ¡Oh! Hijo de puta, estaba... Me lo cargaré. Vale, bien. Perfecto. Vale, bien. Está muerto, ¿no? También, sí. ¿Quién queda? El herano coñón. Es que vaya tela, ¿no? Con estos tíos. El herano coñón. ¡Qué hijo de puta! El herano cabrón. ¿Sí? Venga, a ver. A ver si conseguimos otra reliquia de estas. No sé cómo se llaman. Registros, perdón. Por aquí no hay, ¿eh? Nada. Por aquí solo había munición. Todo eso ya está mirado. Pues nada, continuamos, ¿eh? La regeneración de vida, ¿qué? ¿Cómo va? Muy lentita. Habría que ponerse algún putillo, ¿eh? Creo yo. Según la build, no. Pero yo creo que algún punto... Regeneración de vida no va mal, ¿eh? Lo que pasa es que pierdes fuerza, ¿no? El problema es eso, que si te lo haces así un pelin tanque y ya... Estás perdiendo como el factor... Damage, ¿no? El factor daño. Digo, damage en plan bien. O sea, ya sé que es damage, pero me gusta más damage. Aparte, para quien esté mucho en directos y demás, es muy típico aquí ya decir damage. En plan Reve, chocas y todo esto. ¡Pum! Damage. Venga, va. Al ascensor, dice. Aquí hay muchos bidones, me estoy fijando. Aquí va a haber combate, ¿eh? Mucha vida también creo que hay. Es que ya verás tú. Aquí va a haber... Se va a liar. Se va a ver un follón. ¡Dinero! ¡Dinero, dinero! Ya va, ábrete, bonita. Vale, de esto. Perfect, perfect. Ok. Vale, creo que lo tenemos todo. Pues venga, ascensor. ¡Ascensor! Ya ves, víbora. Cuando tengas conjuntivitis y no puedas abrir la puerta principal con un escáner de retina, allí estaremos. Vale. Voy a ver un momento. Sorteando protocolos de seguridad, ya. He dicho, ya. Ya. Espera, coño. Ya, pedazo de... Estoy mirando una cosa. Creo que se ve regular, ¿eh? ¿Eres tú? Ah, bienvenido. Cuando hagas oficial la rendición incondicional, nos vamos a pegar la fiesta padre en el Zanara. Es mi llante privado. Seguridad. A matar buscacámaras. A matar buscacámaras. Mis cojones me vas a matar. ¿Dónde está? Asómate. Venga. Chúpate esa. Mueren, ¿no? Uy. Coño, ¿qué haces tú aquí? Bueno, si le doy mejor, ¿no? ¡Hostia! Vale, por aquí había vida, ¿eh? Vale, bien, bien, bien. Ok. ¿Por dónde? Ah, no puede subir. Este martillo revienta, ¿no? Sí. ¡Uh! Vale, están follando a mi mono. No, literalmente. O sea, nadie le se le... ¿Vale? Nadie le está metiendo el churro al mono. Pero, vamos. Que le están dando lo suyo. ¿Me ha dicho? Venga, este señor me quiere joder el churro también. Va. Resistente. ¿Resisten las balas? No, eso no, ¿eh? Vale, no. Simplemente tenía resistencia en el elemento fuego. No me fijo mucho, ¿eh? Debería de fijarme, porque con eso tienes bastante claro... Uy, mierda. Me ha pillado que tenía que cargar. Vale, bien. A ver. Niño cabezón. Joder con la carga. ¡Guau! Me voy a cargar primero a este antes que al enano. Más que nada porque son más fáciles de matar. ¿Quién coño me dispara arriba? ¿Quién coño me dispara arriba? Venga, vamos recargando vida poquito a poco. Pero bueno. A ver. Enano cabrón. Así hacemos más daño también. Podría ponerme el sniper, ¿eh? Que el sniper rompe la defensa mucho más rápido. ¿Otro enano? Espera, ¿qué? Que estoy cargando. ¿Qué quieres esperar, señor? Bueno. Un momento. Vale. Yo creo que ya... Un poquito de plomo así. ¿Láser? ¿Por qué hay buscacámaras aquí? Dime que no estabas intentando inutilizar mi láser. Es mi láser preferido, Riz. Ah, eh... Oye, sí, eh... Ya, esto... Lo del láser... Es que... Láser. Es que mis empleados no pueden trabajar en condiciones. Les está empezando a minar la moral. ¿Eso qué importa? Esto lo hago por nosotros. La gente que importa, los ejecutivos. Tú estás fastidiando, Riz. Lo único que consigue... Joder, me pica un montón. Seguridad... ¡A matar buscacámaras! ¡Hay que contenerlos! ¡Lo arreglaré! Vale, bien. Es que me tiene un poquito rayado, eh... Lo de la... Es que yo en la segunda pantalla lo estoy viendo todo ralentizado. Y no sé si es así o es que lo veo yo... ¿Sabéis? Ya me jodería que se grabase así. O que se viese así en stream. Porque la conexión me sale como excelente. O sea que... No sé. Ahora lo miraré. O sea que... Tampoco quiero cortar este momento mágico. Uy, me queda sin balas, ¿no? ¡Buenos días! Ok. Me gustaría tener ya el cuarto hueco, eh... De arma. ¿Qué cojones han dicho? Vale, me guardaré estas ocho balas... Por si viene un grandullón de estos. ¡Uy! Conductos de... Vale, ya lo veo, ya lo veo. Vale, a ver un momento, gente. Eh... Yo aquí lo veo... Poco fluido. Poco fluido, por decirlo de una manera suave. Y a ver aquí un momento... Que me vea yo. Vale, es que a 60 no va. O sea, a 60 en directo no va. A mí sí, pero... Bueno. Es lo que hay. A falta de que me llueven... De que me... De que empiece a lloverme el dinero... De YouTube y de stream... El ordenador es el que hay. No puedo hacer otra cosa. Vale, conducta de ventilación. Se refiere a esto. A sí me gusta, bestia. Pero... Espera, espera. Quiero mirar si hay aquí alguna cosita. Ah, el anuncio. Vale, ok. Vale, pasemos a la zona de mantenimiento. Creo que sé cómo entrar en la sala de control... ¡Hala, coño! ¡Oh, Riz! Sé que los memos esos de los buscacámaras... Están fisconeando por ahí. Más te vale firmar el acuerdo de rendición, colega. Si no... Objetivo localizado. No sé qué es. Tres, dos, uno. ¡No! Qué pesados que son a veces, eh. Eh, que he descubierto... Esto. Modelo de arma. Ah, un modelo de arma. Ya está. ¿Y esto qué es? Lo he bloqueado. Vale, el eco tiene un modelo nuevo... Que ya ves tú. ¡Serás monstruo, Katagawa! ¡Toma ya! Y eso solo es la mitad de su poder. Como no te rindas dentro de poco, Riz... ¡Te voy a freír! ¡Uuuh! ¡Katagawa! Podría haberle detenido sin problemas. Pero luego... Se lió con los gilipollas de los hijos de la cámara. ¡Esos fanáticos están trabajando a destajo! No puedo competir con mano de obra gratuita. Hombre, pues no. Es bastante complicado, la verdad. Vale, a ver. Vamos a hacer corte aquí. Un momentito, gente. ¡Gente!